La lucha de hoy es un combate fatal de cuatro esquinas. Esta está pactada a una caída. Y es válida por el campeonato latinoamericano de legión. ¡Lucha libre! De ver un adiós. Los venadores. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. Él es el destructor Victor Mota. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. El segundo, quien lo conoce, el este luchador más rápido de Chile. Él es Montoya. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. El primero, quien fue el primer campeón latinoamericano de legión. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!